Muchachos, noticia negativa a la par que también positiva porque en una historia siempre hay dos versiones y en este caso, bueno, como digo, tenemos noticia buena y noticia mala. La mala, Sweet Pain se baja, no es fake new, que mucha gente está ahí diciendo, no, mentira, no se baja tal. Confirmado, Sweet Pain no estará en la FMS Internacional, ¿vale? Lo ha confirmado ya también la propia Urban Roosters, así que dentro vídeo. Aquí lo tienen, como decía, noticia buena y mala, Larg se lo merecía más que Sweet Pain, que es el reemplazo de Sweet Pain, pero este último siempre ha sido maltratado por el jurado y para una vez que el viento le sopla de cara, se baja. A ver, yo esto ya lo sabía desde anoche, yo les apeltí, hace 17 horas, atentos que se vienen cambios, este era el cambio que comentaba. Claro, la cuestión es, bueno, la baja es por motivos personales de Sweet Pain, pero, si os fijáis, entra Largix el segundo en sí más votado por la comunidad. Cuidado porque aquí está la polémica. O sea, a mí me parece bien, en primera instancia quiero aclarar que Largix esté en la FMS Internacional. Es campeón de FMS Argentina, se lo merecía más que Sweet Pain por PTV. En fin, una serie de consideraciones que se han dado al final para que Largix, llámalo karma, llámalo suerte, lo que sea, termine entrando. ¿Ok? Largix tenía que estar en esta FMS Internacional. La cuestión es que, bueno, pues Sweet Pain entró sin merecerlo a mi modo de ver las cosas porque por PTV no debería estar. No sé por qué le inflaron tanto en su batalla con Nitro y entró por PTV, porque recuerdan que entraban dos por PTV de los play-offs. Finalmente se baja y entra Largix. Largix no entra por PTV. Largix entra porque ha sido el segundo freestyler en las votaciones que gana Loquillo en ese último cupo. Largix entra porque es el segundo más votado. Y yo lo que me pregunto es, vamos a ver, se ha bajado Sweet Pain que entró por PTV. ¿No sería lo lógico y coherente que si se baja uno que entra por PTV entre el siguiente de la lista con mayor PTV, que en este caso, creo, si no me equivoco, era Dibuk? Que Largix estaba por ahí. Creo que luego iba de Dibuk iba Largix. Pero es un poco un as que se sacan bajo la manga los de Urban para hacer una vez más lo que les pinta. O sea, están haciendo un poco lo que quieren. ¿Largix pende más entradas que Dibuk? Sí, ya está, no hay más. Entonces, creo que el PTV era Dibuk Largix. Estaba por ahí, pero Dibuk tenía como medio punto más. En fin, puedo entender la operación de Urban, pero no son meritocráticos en este caso, por así decirlo. Dibuk hizo una gran batalla. O sea, es más, para mí debió ganar, creo, a Lobo este paro, si no me equivoco. O hizo una réplica que no se dio, porque creo que Lobo ganó directo. Y en resumidas cuentas, no es que me alegre de la baja de Sweet Pain, pero creo que era lo justo. Creo que era lo justo. O sea, realmente Sweet Pain no debería estar en la FMS Internacional. Y Largix sí, por el tono que le metieron con Maritea. Es más, es que ganaba Maritea. Bueno, Sweet Pain perdió justamente contra Nitro y además hizo una batalla bastante desastrosa, con lo cual no debía entrar por PTV. Al final, pues bueno, se baja, yo también te digo, unas por otras. A Sweet Pain la han maltratado tanto en el jurado, la han infravalorado tanto, la han tomado tantas batallas que al final no nos vamos a quejar porque una vez le ayuden, entre comillas. Pero sí que es verdad que inclusive creo que Largix va a aportar más a esta FMS Internacional de lo que le podía aportar Sweet Pain. Realmente lo pienso. Creo que Largix puede pasar más rondas, que puede dejar unos enfrentamientos más épicos, se puede ver las caras con un loquillo, se puede ver las caras con una Maritea, bueno, con un Chuty, con un Mecha. O sea, puede dejar enfrentamientos más memorables, más épicos y meterle más candela a nivel internacional porque creo que tiene un bagaje superior en ese sentido a Sweet Pain. Y bueno, pues... Noticia triste al final porque que se baje Sweet Pain de una competencia, pues... No es plato de buen gusto para nadie, pero creo que no hay tanta queja en la comunidad y no se ha montado tanto quilombo porque al final que entra Largix, pues bueno, no nos vamos a quejar y más aún de la manera que ha entrado porque debería entrar otro por PTV que es Dibuki y no Largix. Pero al final, ya sabéis, en el freestyle va todo mucho por nombre. O sea, me pasa a mí. Las cosas que digo yo si las dijera otra persona, las aplaudirían. Pero como las digo yo, es lo que hay. Por lo mismo, aplica con los freestyle. No sé, clasifica este en vez del otro porque tal, depende de quién tenga más fandom, de qué por qué está tal o otro. Sin ir más lejos las votaciones de loquillo, porque loquillo es loquillo, pues las ganan y encima la gente lo defiende porque, ay, no, loquillo, loquillo. Si hubiese sido otro, hubiese caído hate. En fin, es lo que hay. Pero esa es la noticia. Hoy, miércoles, nada, a días de la FMS Internacional, que os recuerdo que estaremos viéndolo aquí en vivo y en directo a partir de la una de la madrugada, ya del domingo, ¿eh? Del domingo en España, una de la madrugada, arranca la FMS Internacional. Si no me equivoco, 6 de la tarde del sábado, hora local en Ciudad de Mex. Así que estaremos en vivo y en directo viendo esta gran final de la FMS Internacional. Ahora, con Largix y sin Sweet Pain. Por cierto, hay que hacer otra simulación. Ahora Largix nos ha jodido la simulación que hemos sacado, así que... Ninguna crítica a Sweet Pain por bajarse. Siempre hace eso. ¿Qué crítica le voy a hacer a un competidor que se baja? Si tiene problemas personales, tiene problemas personales. Es lo que hay. ¿Acaso critiqué a Loquillo por bajarse por los cambios de fecha? ¿Acaso critiqué a Franco Escamilla o a Replik o a Stuart, incluso? Cada cual tiene sus motivos para no competir o bajarse. ¿Fuiste duro con Papo y Jace el año pasado? Creo que estamos hablando de cosas distintas. Papo y Jace se retiraron. ¿Y que fuera duro en qué sentido? O sea, ¿criticaste a Jace? ¿De qué critiqué a Jace? ¿De que se retiraran? Son cosas distintas. Una cosa es un retiro y otra cosa es una baja. No sé de qué estamos hablando. O sea, ¿qué estáis equiparando? ¿Estáis equiparando a un tío que no va a competir a una Inter? ¿Porque se baja porque tiene sus motivos? ¿Y habláis de un retiro? ¿O cómo es el punto? Papo se bajó también por problemas personales y history ruban lo debería obligar a ir... Ah, obvio, por supuesto. Obvio, obvio. El tema contractual siempre lo he dicho. Y siempre lo voy a mantener. Tendrían que obligar a sus freestylers a acudir. ¿Ok? Eso siempre lo he dicho. Pero la responsabilidad ahí es de Urban, no de los freestylers. Ahí estamos en lo mismo de siempre. Urban Roosters debe ser más duro en sus contratos. Y tiene que obligar, evidentemente, a los freestylers a acudir a la fecha. A no ser que pase una hecatombe. ¿Ok? Estamos hablando de cosas distintas. O sea, la crítica no es a Papo o a Jace. La crítica es a Urban Roosters. ¿Ok? Es otra cuestión. No estamos hablando de, ah, Papo o Jace, qué malos que no van a tal. Estamos hablando de que Urban Roosters, por contrato, tendría que obligar. Ahora, si Sweet Pain se baja por X, si Papo se baja por lo otro, o Jace por lo otro, pues si Urban Roosters lo permite, la cuestión es Urban Roosters. Está claro, ¿no? Está bastante claro. Está. E insisto. Hay que ver las bajas y bajas. Porque al final, no es lo mismo una baja que dice, pues mira, no me apetece ir, como era el caso de Jace, a otra baja que te pueda ocurrir por algo más serio o lo que sea. ¿Ok? Estamos hablando de cosas distintas. Entonces, la crítica a Sweet Pain, ¿qué quieres que le diga? Que no va. ¿Qué le digo? Si Urban Roosters no lo obliga a ir, ¿qué le digo? Es que no podemos decir nada, brother. O sea, no podemos decir nada. Si Urban Roosters no obliga a sus propios freestylers a ir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la crítica? Nada más, muchachos. Nos vemos para la FMS Internacional. Recuerda, el domingo 1, el domingo a la 1 de la madrugada, en la FMS Internacional. Nada más, muchachos. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. Si te da una prueba, me la gana en el próximo vídeo. Te despido, Rodrigo Gensada. Bye. ¡Suscríbete, vente a Twitch. ¡Gracias!